Bueno, ya estamos de regreso. En Guanajuato Capital, la administración que encabece el alcalde Edgar Castro Cerrillo se ha caracterizado por una gran rotación en los primeros niveles. Muchos jaloneos en el ayuntamiento han llevado a despidos de funcionarios, pero también, bueno, pues malas decisiones al momento de seleccionar al personal y tiene a la administración, la administración de tres años, pues convertida en un verdadero circo ahí de gentes que entran y que salen, que cambian de puesto, que vuelven a salir. Tere Segura está en la línea telefónica para platicarnos cómo van a ir las cosas con esta administración municipal que, por cierto, tiene que definir en estos días su titular si quiere o no quiere ir por la reelección. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a la gente que nos está sintonizando. Y pues sí, como lo comentas, ¿no? La administración municipal que encabeza el alcalde en Guanajuato pues no anda muy bien. A unos días de que se cumplan dos años de que arrancó el gobierno se han dado muchos, bastantes cambios en direcciones generales, en directores, en direcciones de área. Ha habido mucho movimiento, mucha rotación, lo que evidencia que se han tomado malas decisiones desde el inicio de la administración. Se han ido catorce funcionarios de primer nivel y eso nada más que los de primer nivel que nosotros alcanzamos a conocer. Todavía faltaría saber cuántos servidores públicos han sido despedidos o han renunciado en la administración. Ya conocíamos el pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de uno de sus integrantes, Carlos Arce, que nos decía que la salida de muchos funcionarios pues no evidencia otra cosa más que es una administración poco profesional, que los funcionarios no han dado el ancho, no han sabido desempeñar bien sus funciones. Algunos incluso han salido con señalamientos muy graves, gravísimos, y los que pues no ha habido alguna sanción, no han sido sancionados. Sus actos quedan en señalamientos, en investigaciones, en contraloría de las que no sabemos cuáles han sido los resultados, si se archivaron, si están en proceso, o cómo están, cómo se encuentran, el estado en el que se encuentran. Me refiero al caso del exdirector de Ecología, Humberto Villalobos, que fue señalado por presunto robo de combustible de unidades oficiales y que pues su salida fue por una supuesta renuncia voluntaria, no se dieron mayores motivos, mayores explicaciones, y que es otra de las cosas que criticaba el integrante del Observatorio Ciudadano, que todas estas salidas, todos estos despidos pues deberían de venir acompañadas por una explicación por parte del alcalde, que decía, una rendición de cuentas a la ciudadanía, que saber los motivos reales de por qué se van estos funcionarios, que dicho sea de paso, pues toda esta rotación no perjudica más que, además de dar una mala imagen al gobierno... Bueno, y la curva de aprendizaje, Tere, pues vas entrando, aprendes a hacer las cosas y ya te están corriendo. Bueno, 14 cambios de primer nivel. Bueno, unos obligados como el arquitecto René Martínez Ríos que falleció lamentablemente, otros muy raros como esos de Ludovico Mata, que lo corren y luego lo quieren recontratar, o el de José Luis Rivera Jasso, ¿no?, en Desarrollo Rural. Bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando pasan tantas cosas, quizás quien está al frente es quien está fallando. No, exactamente, no ha sabido... Y no me refiero solo al alcalde, pues también al cabildo, ¿no? El círculo, claro. Pues es que también tenemos un ayuntamiento que no parece ser que no está trabajando en equipo, que cada uno va por rutas diferentes, ¿no? Este, algunos ahí, pues no apoyan decisiones del alcalde, están en el estira de la floja, parece que están viendo por sus propios intereses, intereses de grupo, intereses de partidos, que no dejan avanzar a la administración y que no dejan, pues, que se solucionen las grandes problemáticas que tiene la ciudad, como es la seguridad, el tema de la basura, ahora el tema de movilidad, que ya también se ha vuelto, pues, una problemática en la ciudad, a pesar de ser una ciudad pequeña, un municipio pequeño, pues ya también estamos padeciendo, pues, de temas de movilidad, ¿no? De dónde dejar el estacionado, los coches, los miles de turistas que llegan cada temporada vacacional, que ya se nos viene Cervantino y también, bueno, obras mal hechas, bueno, todos estos aspectos, un ayuntamiento, pues, que no trabaja en equipo, que no logran ponerse de acuerdo y que no logran solucionar ni avanzar en el desarrollo de la ciudad. Bueno, yo le baja también al director de policía, al comisario, si le llamaban de la policía. El de la policía, el comisario, que sale también luego de una serie de robos a mano armada, en donde uno de ellos, recordaremos el que fue en un negocio por el mirador El Pipila, que terminó con un muerto, pues, bueno, ya es interesante aquí porque ha salido el director, el comisario de la policía, recientemente el último, el de protección civil, dicen, dice el alcalde que porque no quitó un panal en una comunidad San José de Llanos, pero se sabe que no... A lo mejor le picaron las abejas al alcalde, es lo que no sabe, si eso lo debe haber hecho enojar. Más o menos, los cambios más significativos, ¿cuáles son los que tú verías? Policía, policía, sin duda, uno de los cambios, pues, importantes, ¿qué otro? En comunicación fue el primero que... Cuando se fue Cristian Cantero. Cristian Cantero era de su círculo rojo. Quizás servicios públicos municipales, ¿no? Que sí es clave en la ciudad, Ludovico Mata. Servicios públicos, desarrollo rural, que atiende las 103 comunidades que tenemos, desarrollo rural, atención a la mujer también, después oficialía mayor, en tesorería, estos vestidos, renuncias, no sabemos bien qué fueron ahí. Secretaría del Ayuntamiento está firme, ¿verdad? No, en Secretaría del Ayuntamiento no. Sí, digo, ahí sigue firme Carlos Torres, que realmente es un vicealcalde, ¿no? ¿Perdón, cómo? Que casi es un vicealcalde Carlos Torres, digo. Pues sí, ahí como que también trabajan juntos, separados, toma muchas decisiones también que se han perjudicado, más que beneficiar, han perjudicado a la ciudad. Bueno, y en medio de todo esto, ¿ves tú que el alcalde tiene intenciones de buscar la reelección por el PRI? Pues justamente acabamos de, de, una entrevista ahí con el alcalde, todavía, pues como todavía no, no, no ha confirmado, no ha definido. Mantiene el misterio. Hay que buscar la reelección, pero así por lo que nos dijo, pues parece que el alcalde mantiene la esperanza y que pues va a luchar por darle continuidad a su encargo, pero no lo ha, no lo ha confirmado. Dijo que en los próximos días lo va a analizar, se va a sentar a platicar con su partido, con la dirigencia, y que en los próximos días pues lo va a dar a conocer a los medios de comunicación. Pero parece que sí tiene ganas, Arnoldo, parece que sí tiene ganas de, de ir por la reelección. Correcto, bueno, vamos a ver cómo le va, vamos a ver si con todos estos cambios que además seguramente redundan en la calidad del servicio que presta el municipio, pues convence a los ciudadanos, a los que le otorgaron su confianza en 2015. Tere, ¿algo más sobre este tema? No, es todo por el momento. Muy bien, muchas gracias y en contacto. Gracias.